Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams familia, estamos muy cerca a las 33.500 personas, recuerden que para finalizar este año tenemos la meta de llegar a 35.000 personas y creo que vamos por muy buen camino, así que familia si ustedes aún no me conocen los invito para que se suscriban, activen la pequeña campanita de notificaciones y destrocen ese botoncito de like muchachos, porque ayuda muchísimo al crecimiento de toda nuestra comunidad, todos y cada uno de los días les estoy trayendo nuevos eventos, nuevos airdrops, nuevas plataformas para ganar dinero, nuevas, no sé, faucets, aplicaciones, juegos y de todo para ganar criptomonedas sin la necesidad de invertir, así que familia es una muy buena oportunidad para que se suscriban a nuestro canal, fuera de todo esto muchachos comenzamos con el video del día de hoy. Y bueno familia en este momento nos encontramos nuevamente en la aplicación o mejor dicho en la página web de Blogtopia, ya saben que es uno de los metaversos más grandes que existen actualmente en el mercado cripto y tenemos noticias muy interesantes, pero antes de comenzar es importante mencionar que esta es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de Blogtopia, ellos se han puesto en contacto conmigo y hemos decidido traer este video. Ahora si muchachos para las personas que aún no conozcan mucho sobre, denme un segundo yo quito por aquí Telegram para que no nos confunda mucho las notificaciones, si ustedes aún no conocen Blogtopia pues en modo resumen va a ser un metaverso donde tendremos un edificio central de 21 pisos que es este que estamos viendo actualmente, y este edificio va a tener diferentes tierras, diferentes lands y en cada tierra vamos a poder poner un establecimiento, ya sea para vender ropa, para vender tenis, ya sea para vender un producto o comprar un servicio en general. Hay diferentes empresas gigantes dentro de la plataforma o mejor dicho dentro del ecosistema de Blogtopia y aquí podemos ver algunos cuantos, Animo Cabran, Algorand, Avalanche, Binance NFT, por aquí tenemos Chainlink, Chilis, CoinMarketCap, Cointelegraph, en fin familia, tenemos una gran cantidad de empresas que son muy reconocidas en todo el ámbito cripto. Y lo interesante familia es que esto va a ser como una vida pero una vida virtual donde vamos a poder ganar dinero completamente gratis. Recuerden muchachos que en la parte de aquí abajo de la página de Blogtopia va a aparecer una pequeña ruleta. Esta ruleta muchas personas me han preguntado que cómo vamos a ganar dinero con esta ruleta y es que una vez el metaverso salga a la luz donde todos vamos a poder entrar, vamos a ver diferentes paneles publicitarios, diferentes publicidades como tal dentro del metaverso, pero gracias a esta ruleta cada 24 horas vamos a poder girar la ruleta y llevarnos algunos cuantos tokens de Blog, que es la moneda como tal del metaverso de Blogtopia. Listo, mucho más adelante estos tokens de Blog vamos a poder cambiarlos por dinero en efectivo. Una vez el juego sea lanzado, muy probablemente estaremos probando el juego en vivo y en directo por mi canal de Twitch. Listo, así que sí es posible ganar dinero completamente gratis y posiblemente también se esté haciendo un montón de eventos en vivo y en directo donde vayamos a poder ganar diferentes tokens de Blog. Listo, pues actualmente familia lo más importante es que y aunque estamos en un mercado bajista y aunque estamos en un mercado bastante complicado por lo que está sucediendo con FTX, Binance y los demás exchanges, pues en esta oportunidad Blogtopia sigue sacando nuevas actualizaciones y sigue sacando nueva información. De hecho están contratando diferentes personas y si ustedes, los que me están viendo en este video, saben bastante del tema y pueden entrar ahí al cargo, pues los invito para que manden el correo electrónico pero ahorita más adelante les voy a mostrar para que ustedes sepan si pueden presentar o no su hoja de vida y trabajar con Blogtopia. Imagínense, familia, poder trabajar con este metaverso. Entonces, poco a poco familia Blogtopia sigue desarrollando su metaverso, pues en esta oportunidad muchachos algo muy interesante es el tema de las calidades que tienen los modelos en 3D. ¿Por qué? Porque como estaremos viéndolos en realidad virtual, es decir, que si queremos tener la mejor experiencia de este metaverso es ponernos unas gafas de realidad virtual y explorar todo el metaverso, obviamente esto consume una gran cantidad de recursos y la forma de optimizar estos recursos es precisamente bajarle a la calidad gráfica de ciertas cuestiones. Pero no es porque sea un mal juego ni nada por el estilo, solamente que dependiendo de ciertos factores hay que bajarle un poco a la calidad a ciertos modelos. En esta oportunidad, por ejemplo, el modelo como nuestros avatars, ¿cierto? Recuerden que van a ser avatars 100% personalizables y que dependiendo de la distancia donde nos encontremos van a tener más o menos calidad. Por ejemplo, la mayor calidad estaría por aquí, calidad media y calidad bastante baja sería esta de aquí y ustedes me dirán, pero es que se ve bastante feo, pero es que hay ciertas razones. Por ejemplo, digamos que estamos en Tuatú en una reunión con nuestro, no sé, con nuestro jefe del trabajo por Bloctopia y estamos hablando de diferentes cuestiones que se deben de abordar en nuestra empresa, ¿cierto? Ahora, digamos que ya nos tenemos que ir de la reunión, así que nos apartamos totalmente de nuestro jefe y aquí comienza la distancia a jugar. Claramente no va a ser lo mismo tener una persona aquí, ¿cierto? A dos metros de distancia que tenerla a 15 o 20 metros de distancia, ¿cierto? Entonces, esta calidad es lo que nos está permitiendo sacar mejor rendimiento en el juego y que claramente sea una experiencia un poco más realista. Sí, esto nos va a ayudar mucho, familia, a que estemos inmersos dentro de este metaverso. Y pues aparte de eso, para la gente que conozca un poco más sobre modelos en 3D, ustedes saben que esto se llama la malla y entre menos polígonos tenga la malla, pues va a ser mucho más fácil sacarle mejor rendimiento a nuestro modelado. Entonces, en esta oportunidad, este modelo va a ser un poco más fácil de cargar. Bueno, esto ya es un tema un poco más complicado para la gente que no lo entiende, pero yo que soy parte de una ingeniería que ha estudiado esto, se me hace un poco más sencillo entenderlo, ¿cierto? Y por último, familia, es que están contratando, muchachos. Es muy interesante que en un mercado bajista, como lo es actualmente el cripto, de hecho, en el mercado en general, todo está en un mercado bajista, ¿sí? Y aparte de eso, por ejemplo, la noticia de hoy de Facebook Meta, es que despidieron a 11.000 trabajadores en este momento. 11.000 trabajadores de Facebook Meta fueron despedidos, pero que Bloctopia esté contratando a personas porque las necesita, familia. Lo primero es un desarrollador principal de Unity. Aquí ustedes pueden leer todas y cada uno de los requisitos que tiene que tener este desarrollador, para poder optar por este puesto de trabajo. Tenemos también en la parte de aquí un artista técnico basado en Unity, que ya saben que es un motor gráfico. También, buenas exigencias, pero me imagino que el pago va a ser bastante, bastante generoso. Y por último, también tenemos por aquí, denme un segundo, lo buscamos. En esta parte aquí, Senior Backend Developer, familia. También, como mínimo, cinco años de experiencia. Si ustedes pueden optar por este trabajo, yo los invito de un corazón muy grande de que manden el correo a careers.bloctopia.com porque quien quita que ustedes, familia, de tantas personas que me vean, puedan participar en este gran proyecto y puedan trabajar en Bloctopia, en un metaverso desarrollado con Web3. Poco a poco, familia, nos vamos acercando a la hora del lanzamiento de este metaverso. Poco a poco nos estamos acercando a poder ganar dinero completamente gratis con Bloctopia. Y bueno, familia, los dejo con estas altas expectativas sobre este nuevo metaverso. Y bueno, familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por el video del día de hoy. Muy atentos porque estoy intentando pasar la verificación KYC en un exchange donde nos están dando 5 dólares gratis por registrarnos y hacer unos sencillos pasos. 5 dólares que ustedes van a poder retirar a Binance. Ya tengo la miniatura, solamente estoy esperando que me acepten mi verificación KYC y probablemente si me acepten todo, mañana tengamos ese video por mi canal de YouTube. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!